Y estamos siempre dispuestos a que los almantinos y los visitantes puedan conocer todos los tesoros artísticos que se custodian en nuestra capilla. Entonces la cofradía se ha implicado mostrando sus dependencias a unas horas en las que la Iglesia no está habitualmente abierta al culto y con la ayuda de un guía, que además es cofrade, está mostrándose a todos los interesados mediante invitación para que puedan conocer lo que atesora la cofradía. Estoy seguro que hay muchos almantinos que no conocen la cantidad de obras de arte que se guardan en Salamanca y concretamente en la Veracruz, que siempre decimos que es la gran desconocida porque es una capilla relativamente pequeña que queda un poquito al margen de lo que es el circuito monumental principal de catedrales, San Esteban, Universidad y hay mucha gente que quizá no ha entrado en la Iglesia a pesar de que está mucho tiempo abierta al culto todos los días.